Bienvenidos al canal, soy Melen, sin el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Perfecto. Para conseguirlo tenemos que disparar a una granada aérea con vistas negras. En casi cualquier zona de combate lo vamos a poder conseguir, aunque bueno yo os traigo una zona muy rápida para conseguirlo fácilmente. Vamos a cargar el capítulo número 8, el primer subcapítulo, el llamado la batalla del puente. Justo al comenzar vamos a tener tres enemigos delante que están digamos cada uno en una de las coberturas, los vamos a eliminar, el tercero vais a ver que yo no lo elimino yo, lo va a eliminar uno de mis compañeros, pero bueno lo tenemos que matar y después nos viene uno con blindaje. Cuidado si utilizáis esta arma porque no se controla muy bien y no podemos matar al granadero, suele salir un poquito detrás del que lleva blindaje y como veis si lo matamos pues no nos va a aparecer y aquí se consigue de forma fácil. Si lo matamos sin querer o veis que no aparece, recargáis punto de control y lo volvéis a intentar hasta que os salga bien. Os lo enseño de forma pausada, aunque yo ya lo he conseguido, pero como veis se pone a recargar, se levanta, tira la granada y ese es el momento en el que tenemos que estar preparados para activar la vista negra, disparar y conseguir el trofeo tan fácil como veis. Y eso es todo, espero que el vídeo resulte útil, que os guste, dejadme un like, suscribiros al canal, gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo. ¡Chao! Y вот si lo hablo, vamos a esperar hasta Holacomla. Noracomla Y nos vemos en el público Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo